Gabrielito está súper trending y causa conmoción. Gabriel Cruz, de 8 años, desaparecido hace 12 días en España. Fue encontrado, pero sin vida. La Guardia Civil detuvo a Ana Julia Quesada, la pareja del padre, cuando trasladaba el cadáver del pequeño en el maletero de su carro. Esta información está dando la vuelta al mundo hoy día y han compartido diferentes imágenes, videos y fotografías de este pequeño. Bueno, justamente para hablarnos de este caso que, como decía Javi, conmueve al mundo, nos acompaña José Ángel Gonzalo de la Mesa de Breaking News, aquí de Noticiero Univisión. José Ángel, bienvenido. Comenzamos por la información del arresto de la novia del padre, una mujer dominicana. Es una mujer dominicana, es la pareja del papá de Gabrielito y lleva ya mucho tiempo en España. Mira, ahí tenemos las imágenes. Ahí fue, efectivamente, es el momento en el que fue arrestada y en el que ella gritó que no había sido ella, que había tomado el auto por la mañana. Es en ese auto, en esa cajuela donde apareció Gabrielito, envuelto en unas mantas porque ella lo había sacado, según dijo la policía, de un pozo donde habría estado escondido en los últimos días. Se suponía que lo llevaba de ese pozo hacia otro lugar, supuestamente para esconder el cadáver de este menor. Parece ser que ella sentía que estaba siendo investigada y para que no fuera implicada en esa desaparición, quería ocultarlo y lo iba a meter, parece ser, en la casa que ella compartía con el papá de Gabrielito que vemos aquí. Ahí tenemos la fotografía de esta mujer y de este niño de ocho años, pero ahora cuéntanos detalles acerca de esa autopsia. Se sabe que el niño habría perdido la vida el mismo día que desapareció. El mismo día que desapareció. Efectivamente, son datos que acaban de ser publicados. La autopsia ha revelado, los primeros datos es que fue asesinado, que murió estrangulado. Y durante todo este tiempo habría estado efectivamente escondido, aparentemente, en un pozo de una finca familiar. La sospechosa, como decíamos, parece ser, es la pareja del papá. Y era sospechosa, ya la policía estaba detrás de ella porque fue la que encontró una camiseta del niño. El problema fue que esa camiseta apareció seca cuando en esos días, en esa zona de España, en el sur de España, había estado lloviendo. Te voy a preguntar algo que es importantísimo, hablar de las redes sociales. Como decíamos en titulares, hay fotografías de peces. ¿Qué tienen que ver las fotografías y videos de peces con este niño? Las redes sociales, efectivamente, se llenaron de peces, Twitter, Instagram, Facebook. ¿Y por qué? Su familia dijo que, o nos contó que Gabrielito, de solo 8 años, era un apasionado de estos animales, que desde pequeño se conocía cientos de los nombres de especies y que él quería ser un biólogo marino. Esta mañana, su mamá, en una entrevista en la radio, ha dicho, se nos va nadando el pececito hacia el cielo. Era una forma de despedirlo. Muchísimas gracias, José. Una historia impresionante. Gracias.